Viajando con Chumi ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viajando con Chumi Hoy vamos a visitar la Universidad de El Salvador para ver cómo avanzan las remodelaciones que se han realizado de cara a los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023 Luego que el Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports eligiera de manera unánime a la ciudad de San Salvador como sede de la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 el Comité Organizador COSAN decidió que el Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador o de Uves funcione como la vía para deportistas de más de 37 países que asistirán al evento El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias firmó el 14 de octubre de 2021 una Carta de Entendimiento de Apoyo Mutuo en Materia Deportiva y Actividades Afines con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador Indes para el Fortalecimiento del Deporte Salvadoreño Estamos ubicados en este momento en uno de los portones que están siendo remodelados en la salida de Economía y Derecho y vemos salir parte del transporte designado para llevar a los deportistas a sus diferentes eventos La remodelación de los portones ha incluido un techado sobre la entrada y será implementada de la misma manera en todas las entradas de la Universidad Visualizamos también cambios sobre la fachada y la estructura de los portones Ahora vamos a ir a dar un recorrido aéreo sobre todo el campo de la Universidad La Universidad de El Salvador recibirá un total de 30 millones de dólares por parte del gobierno como inversión para las remodelaciones del alma mater asimismo dispondrán de 22 edificios del campus para su uso en el desarrollo de estos juegos Actualmente en la Universidad de El Salvador se crearon nuevos pabellones y espacios con capacidad para alojar más de 4.000 atletas y miembros de delegaciones que asistirán al evento De acuerdo a lo anterior la Universidad de El Salvador conocida como la UES o la Universidad Nacional será la vía centroamericana y del Caribe que albergará a los deportistas de los países que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador a realizarse el 23 de junio al 8 de julio de 2023 Las instalaciones de CODE UES son una de las mejores del país y son un legado de los mismos Juegos en su edición 19 en el 2002 Nuestros atletas nacionales han utilizado el campus universitario para hacer su práctica deportiva en atletismo, natación y nuestras disciplinas Respecto a las remodelaciones realizadas en el campus universitario se han levantado tres edificaciones nuevas desde un nivel hasta cuatro niveles que cuentan con todas las condiciones necesarias de primer nivel para albergar a los atletas con la comodidad necesaria para que pueda tener mucho espacio disponible ya sea para entrenar, descansar y desarrollarse con todo lo necesario y con todo el espacio suficiente El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe-2023, Yamil Bukele destacó además la realización de los trabajos en fachadas de entrada vendidos eléctricos en general conectividad de internet disponible en el campus entre otros Además, uno de los temas más críticos en el campus central de la UES era el deterioro que poseían los servicios sanitarios Ante ello, Yamil Bukele dijo que en su plan está poder mejorarlos Solo en baterías de baño que están desastrosos se dejarán 1183 completas y remodeladas para que un participante de los juegos o un estudiante no tenga que entrar a un baño deteriorado sino que entre a un baño con buenas condiciones Además, dentro de las remodelaciones en el complejo deportivo universitario se incluirá un gimnasio multifuncional rectoques al estadio héroes y mártires la piscina olímpica y el muro perimetral al cual incluso ya recibió una buena mano Las obras están corriendo para estar a tiempo y se nota que el trabajo es árduo día y noche Sin duda, son mejoras muy importantes que beneficiarán el alma mater y a sus estudiantes a futuro De igual forma que las remodelaciones que recibió la universidad previo a los juegos en 2002 le dieron la vuelta a una imagen muy deteriorada de la universidad Hoy tendremos mejoras muy notorias que harán un mejor campus universitario con mejores condiciones y que cambiarán nuevamente la imagen del campus para futuro Los invito a suscribirse a Viajando con Chumi Deja tu like si te gustó el video y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos Continuamos Como ven, el campus universitario es muy pero muy grande y es sin duda el lugar ideal para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Posee una ubicación excelente en la ciudad Hay múltiples accesos a rutas de buses centros comerciales restaurantes de comida y bueno en fin, a muchos lugares turísticos a los que se llega fácilmente y que seguramente los asistentes al evento querrán disfrutar luego de sus competiciones La Universidad de El Salvador será la sede de polvo acuático rugby ajedrez y físico-culturismo en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 Dale like y comparte Suscríbete a mi canal que es completamente gratis créanme que con eso me van a ayudar un montón los trabajos nocturnos en las últimas semanas se vieron incrementados para finalizar la remodelación en tiempo realizamos algunas tomas desde el exterior como una pasadita de cómo fue este avance en los trabajos sobre la fachada de los portones universitarios y también está siendo remodelada la acera exterior de la universidad al menos en lo que he visto no sé si es completo pero se ven los trabajos en la acera desde el portón de ingeniería hasta el portón de economía ya que esta no estaba apavimentada además el recinto universitario tendrá una nueva iluminación LED en el interior los muros exteriores ya fueron pintados ya que contenían muchos grafitis artísticos estos son los nuevos edificios construidos en la facultad de ingeniería y arquitectura y algunos han sido remodelados para albergar a los deportistas la vez anterior en el 2002 también se alojaron en la sede de ingenierías ya que está más próximo al polideportivo universitario los dejo con las imágenes panorámicas de la vía centroamericana y del caribe así como también del polideportivo universitario entre otros datos interesantes la universidad de El Salvador se encuentra tan solo 2.5 kilómetros del estadio Mágico González donde se llevará a cabo la inauguración y cierre de los juegos así como también se realizarán en algunas competiciones dentro del recinto universitario en San Salvador 2002 según las autoridades deportivas salvadoreñas la organización y construcción de escenarios deportivos en la universidad nacional para la edición número 19 de los juegos costó alrededor de 65 millones de dólares y créanme que el cambio del campus universitario fue increíble el cual pasó de ser una universidad descuidada estructuralmente en sus edificios a mejorar en su mayoría de edificios con las modificaciones realizadas y sin duda estas modificaciones actuales para esta temporada dejarán un campus extraordinario con más espacio para las dependencias universitarias que lo necesitan los invito a suscribirse a Viajando con Chumi deja tu like si te gustó el video y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos continuamos el área del polideportivo universitario que es la que tenemos enfrente es uno de los espacios deportivos más grandes del país es un referente del deporte universitario en la región centroamericana dentro de este se tiene espacio para las disciplinas de ajedrez atletismo baloncesto balón mano boxeo judo taijutsu o conocido también como ninjutsu fútbol playa fútbol sala gimnasia formativa judo karate kung fu musculación natación taekwondo tenis de mesa o mejor conocido como ping pong y voleibol sala el edificio del polideportivo alberga en su interior una cancha de basquetbol techada con duela y graderías además en el exterior del polideportivo están disponibles canchas de tenis voleibol y basquetbol entre otros espacios como ven son muchas disciplinas las que se pueden practicar en el polideportivo vamos a recorrer hacia el área de economía en esta zona vemos las canchas de tenis vamos a dar un recorrido ahora por los edificios que se construyeron en la facultad de economía en esta zona se ven muchas mejoras y edificios nuevos como pueden apreciar son muchas las remodelaciones realizadas y las construcciones nuevas de edificios las que se han preparado para estos juegos que esperemos sean espectaculares y que todo se desarrolle de la mejor manera tanto la vida universitaria como el polideportivo ayudará a muchos atletas a desarrollar sus entrenamientos descansar y a mantenerse en forma para estar con la mejor disposición en cada una de las competencias las instalaciones las instalaciones ofrecen mucho espacio para sus prácticas y entrenamientos y están a la mano por lo que no tendrán que preocuparse por realizar sus entrenos en otro lugar además cada uno de ellos será transportado a cada una de sus competencias en los vehículos destinados con todas las comodidades necesarias para que den su mejor esfuerzo en cada una de las competencias el polideportivo de la Universidad de Salvador será la sede de polo acuático rugby ajedrez y psicoculturismo en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 nos quedamos con estas imágenes del polideportivo universitario espero les haya gustado toda la información proporcionada espero que también apoyemos el deporte asistiendo a cada una de las disciplinas en que cada uno esté interesado y apoyemos a nuestros atletas y a todo el trabajo realizado para que el desarrollo de estos juegos sea todo un éxito esperemos que con el desarrollo de estos juegos nos tomen en cuenta como país para el desarrollo de más eventos deportivos y sin duda es un trabajo gigantesco el que se ha realizado por parte del gobierno en las instituciones involucradas en apoyar de estos juegos les pido también que me apoyen suscribiéndose a mi canal créanme que de esa manera me van a apoyar un montón no olvides suscribirte viajando con chumi deja tu like si te gusta el video y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos hasta pronto viajando con chumi 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 Gracias.